Ya se aprobó el presupuesto de egresos 2022 para el Estado, serán 67.931.2 millones de pesos, apenas un punto 33% por encima de lo aprobado para este año, Cacho. Punto 33%, que prácticamente eso fue una decisión de último minuto. Así es. El aumento al presupuesto. Pero, ¿consideras que sobre todo las directrices que rigen ese presupuesto, según lo que dice el gobernador, es el tema de la austeridad? ¿Consideras que sí haya austeridad en este presupuesto? Yo considero que hubo una serie y va a seguir habiendo una serie de ajustes porque la federación amenaza con darle prioridad a los proyectos del presidente que para muchos legisladores y para toda la oposición, pues esos proyectos que él considera prioritarios no lo son. El tren Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto, que son las tres obras principales que se van a llevar la mayor tajada del presupuesto federal. Pues, como viene la inflación en estos días, el incremento del dólar y una serie de factores en las tasas internacionales, esto va a ocasionar que no les alcancen los recursos federales y a lo mejor algunas entidades lo resienten y Sonora puede ser que entre entre ellos. Profe, en el presupuesto aprobado para Sonora, por parte de los diputados, ¿hay austeridad? Pues sí, o sea, yo creo que esa es una política presupuestaria y económica en la que ha puesto en práctica la cuarta transformación, la austeridad, que obviamente sí la hemos visto en un gobernador serio como lo es Alfonso Brasso, no lo hemos visto en algunas otras dependencias, sobre todo en el gobierno federal, donde la austeridad es falsa. Y esperamos que en el resto de los seis años se cumpla con esa austeridad. Otra de las directrices, Becker, aparte del tema de la austeridad, es el famoso presupuesto social. ¿Qué tanto ves de esto en este presupuesto para el Estado? Mira, yo creo que no hay palabra más falsa que presupuesto, porque viene de dos premisas, una que es pre, que es antes, y otra que es supuesto, o sea, de suponer. O sea, ni siquiera llega un supuesto, es presupuesto antes de un supuesto. Entonces el problema no es que si es austeridad, que si es social, que si es... Al final quien ejerce el presupuesto, los funcionarios que ponen un presupuesto supuestamente para hacer ciertas obras y al final se hacen otras. ¿Qué pasó con los 500 millones o los otros 500 millones que iban a llegar a Cajeme y que nunca llegaron? En el presupuesto este hay para Cajeme, creo que 100 millones de pesos, de ciento pasaditos, del gobierno estatal para Cajeme. Eso no alcanza ni para dos colonias para pavimentar. En 2022, mil millones de pesos. ¿Para Cajeme? Para Cajeme. ¿En dónde? Que no lo vi. Mil ciento noventa y dos millones de pesos para Cajeme y dos mil doscientos millones, dos mil millones para Hermosillo. Prácticamente el doble del presupuesto. Por eso, pero eso es el presupuesto que se va a ejercer. Sí. Donde entra, donde entra toda la licuadora. Todo. Toda la licuadora, sí. Es el presupuesto más lo que van a cobrar la central camionera, la NIMI, etcétera, que son dos mil y feria de millones de pesos para Cajeme, que es una baba. Pero de infraestructura se han puesto... Ah, claro, específicamente. De infraestructura se pusieron eso, que no alcanza ni para dos colonias. Ahora, por medio, me estaban platicando que por medio del gobierno federal van a mandar 57 millones de pesos, que pues no es nada prácticamente. Si nos ponemos a pensar de cómo ha estado esta relación de los estados con el gobierno federal, pues nos damos cuenta que de cada peso nos mandan 30 centavos, ¿no? Sí. O sea, nos mandan una baba y que todo está, como dijo Cacho, está puesto por allá con una refinería que no sé dentro de cinco, seis años, diez años aquí le van a vender gasolina, porque vamos a utilizar carros eléctricos seguramente, con un tren maya que no sé quién beneficia, de un gobierno centralizado, centralizado que parece odiar al norte, ¿no? Nada más con los hechos, que sus botas, su cinto piteado, etcétera, sus trocas, todo ese rollo de un gobierno que parece tener una cierta tara mental entre lo que es el progreso y lo que no es el progreso. El gobierno le ha metido mucho a lo social, que tú dices. ¿Por qué? Porque son los que votan por Morena, pues. Mientras más pobres haya, más pobres haya, más votos son para Morena. Y bueno, yo estoy de acuerdo que le den a la gente, pero que no le den permanentemente. Y recordemos que pasamos de 51 millones de pobres en estos tres años a 56 millones de pobres. O sea, 5 millones de pobres más, lo cual es terrible. Entonces, ese presupuesto no es un presupuesto que vaya a detonar la economía, que vaya a hacer algo. No, es un presupuesto falso. Nos va a tocar otro año dificilísimo para Cajema.